Apple Festival Blue Charge Lar, 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 Lar Todo esta bien, no te tienes que estresar A ti y yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami, se le viran los ojos La miro y se relambé, él pinta el labio rojo Esa cintura suelta, baby si yo te cojo Te subo a la altura, tú dime que recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Puede que se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Vende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami, se le viran los ojos La miro y se relambé, él pinta el labio rojo Esa cintura suelta, baby si yo te cojo Te subo a la altura, tú dime que recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo, no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca me arrojé Y a ella le gusté La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!